hola chicos cómo están el día de hoy acá en Xavieland chicos vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda justo ahora puse el juego sabiendo el mapa aparecieron unos dos puntos nuevos ahí por lo menos dos puntos nuevos estoy acá voy a ir acá primero y después probablemente voy a ir para acá para acá para acá y me voy a volver lo que creo que voy a hacer voy a intentar llegar ahí eso está como arriba de la montaña supuestamente allá de aquí veo la luz no está tan lejos eso es bueno bueno yo ahora sí voy a ir acá que es el tercero y último de los de los monolitos digo yo pareciera que la entrada está por acá parece fijémonos voy a dejar abajo el arbolito para que no se caliente y este sería el último por activar y ahí se va a abrir una compuerta donde yo tengo que bajar y desactivarlo a todos abriendo este supuestamente no que es lo que siempre pasa pero entonces hay tres ese es estos tres de acá los tres primeros los voy a activar esa monzuela ah fíjense interesante entonces con eso puedo escanear dos prácticamente ya saben que los brillos son los que determinan dónde está ahora supuestamente supuestamente claro desde ahí yo no voy a llegar porque está muy alto o sea en este debería poder cambiar los pilares wow no están demasiado altos o sea me marca como como objetivo principal el de allá pero que hace liam allá liam está a la concha de su madre fíjense que éste está allá no 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 mierda no voy a llegar creo que acá hay otro no no sé qué chucha voy a hacer porque la verdad ese está bien ahí pero que apareció no apareció nada o sea aparecen estos de acá claro claro y esto es esto esto es genial no aquí puedo tranquilamente subir pero como voy a subir no sé como voy a llegar allá es muy difícil llegar allá está demasiado lejos y desde allá menos todavía fíjense lo estoy viendo porque por lo menos desde el otro lado no voy a llegar entonces la pregunta es cómo ellos te dan esos dos pilares o sea te abren te dan esos dos pilares de ahí pequeños pero claro esos pilares son demasiado grandes para poder llegar ahí bueno voy a ver qué onda esto me va a decir lo me va a decir que me falta nada no me va a dejar usarlo ven les dije ven les dije ah aquí hay otro ahora sí ya decía yo imposible subir si no imposible subir si no ahí está la luz estos son glifos y eso es todo te ha salido fácil esta vez la verdad generalmente no es tan fácil y fíjense que allá y fíjense que allá y deje norman a este lado pero fíjense que allá hay carroñeros o piratas podríamos decirle los buitres también les voy a ir acá les voy a van a ir para atrás los niveles aumentan chen 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 quiero agarrar los cofres que están acá que son poquitos la verdad pero quiero agarrarlo me gusta agarrar todo esto wow cuando mantengo el poder es cuando mantengo el botón para con puntos gratis super cerca de él supuestamente está aquí y nosotros ya sabemos cómo son las cajas así que no según esto estoy a dos metros del agua si me pongo a la sombra puedo llegar a tener lo que quiero que es como bajar el calor si es que fuera necesario pero fue este punto de aquí que es uno de los puntos que nos pidieron que era como una especie de fuerte que quería capturar a un tipo de estos en unos episodios atrás también para el manejarlo y vamos a ver qué onda la verdad y está al lado la caja pero pareciera que no no son pocos son bastantes los que defienden con estas plantitas uno se cubre bastante la verdad con estas plantitas uno se cubre bastante la verdad y y me están matando ah 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 Entonces, por lo menos acá, eso era lo que había acá. Ahora, nos vamos a acercar con el Norman de todas maneras, porque este es solamente la entrada, creo. No quiero ir caminando si puedo entrar con el Norman, la verdad. Este es el puesto que él quiere tener. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ja! ¡Mierda, mierda! Soporte de quitar estable, dice, pero me meto porque no quiero que me llegue todo el golpe. Entonces, ahí me lleno nuevamente con todo. Entonces, llegó parece una nave de refuerzos, me parece. ¡Vamos! ¡Liam! ¡Está herido! Entonces, tengo dos. Tengo tres. No puedo dejar que me maten, así que me voy a meter. Me voy a meter, me voy a meter. Es... sería estúpido dejar que me maten. Acá adentro estoy bastante defendido, eh... Y puedo llevármelo... Como yo quiero, la verdad. ¡Uh! ¡Ah! ¡Sí murió! Bueno. Genial. Yo detecto sobre las temperaturas normales. Mandaron un refuerzo, me dicen. La temperatura ambiental es normal. No puede ser, weón. ¡Uh! No puede ser, weón. No No quiero morir Concha su madre Concha su madre Me asusté más que la puta Están ahí por ahí hueveándome No Demasiado Esto no es un juego O sea no es un juego de niños El otro tipo no hubiera podido hacer esto Y eso que somos la misma cantidad de gente Y eso que este es más chico Que el otro campamento Pero no quiere decir que este mal defendido Está súper bien defendido este campamento Eh Voy a pegarle un escaneo rápido No Si está bien defendido Casi me matan dos veces por lo menos En una estuve a punto de caer O sea Dice ahí vanido O vanado O no sé qué hueá Mineral Entonces ahora quiere que contacte al tipo este Para decirle que ya está vacío Que venga rápido Porque se lo van a agarrar Heed levels increasing Environment check Temperatures are within Acceptable parameters Hey Pathfinder ¿Estás vivo? La base está clara Como lo que querías Excelente Empezaremos las preparaciones Para el movimiento inmediatamente Ven aquí cuando puedas Podemos tener algo Hordado aquí Que podrías usar Llega Entonces Me dice que ya que va a ir Pero que si quiere que vaya a buscar Algunas cosas que él tiene por allá Que son útiles Miren Fíjense Fíjense que ahí arriba Está cerrado Ni siquiera está abierto Entonces aquí Está Ahí está Hay una caja Que es la caja que yo quería Pero fíjense que ahora apareció Apareció otro o no Eh Si Parece que sí O no 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 apareció Bueno En fin Lo quiero ver en la caja La caja es la que más me importa En este momento Ahora Pareciera que la caja Está allá adentro Eh O Arriba también No La caja está allá adentro Ahí está la caja Entonces La verdad La verdad No voy a poder sacar La caja de ahí Porque no tengo Como entrar No tengo el acceso Voy a echar un pequeño Vistazo de nuevo Para ver si es que Hay algo que pueda Una consola O algo por el estilo Que abra esa puerta De lo contrario De lo contrario Chao Y tendré que Seguramente En alguna otra misión O cuando llegue Este tipo Cuando este tipo Llegue aquí Voy a poder Probablemente Entrar Me molesta Cuando todo el rato Sam habla De la temperatura Que cambia Que sube Que baja Que sube Que sube Que baja Entonces no hay nada Así que bueno Hay que esperar a que Hay que esperar a que Nada Hay que esperar Voy a buscar Voy a buscar esa Que probablemente Este bastante cerca De acá Está por los costados Así que probablemente Está En algún lado Este Este agujero Es gigante Según esto Dice Que estoy Muy cerca A la caja La caja Debe estar Acá Según lo que creo Ok Voy a tener Que usar La guardada Que utilice Puedo Cargar Último Se ve Yo grabé O sea Sí Yo grabé Acá Que fue Una buena idea ¿No? La caja Me dice Que está La caja Me dice Que está Por acá Ahí está La caja Fíjense Donde está La caja Qué locura Bueno Lo bueno Es que Creo que Si puedes Llegar O sea Puedes Subir Así que Todo por Una caja Especial Vamos a ver Que tiene Esta caja Tres núcleos Relicos Eso puede ser Bueno Se ven Harto Las cajas Creo En serio Que estupido Dejame subir No Como que se Pega No sé Por qué Ahora Ahora Veamos Qué es Lo que hay Ya no hay Caja Así que Da lo Bien Esa caja Ya sabemos Que la tenemos Que sacar De otra forma Entonces Ahora Realmente Esas dos cajas No las pudimos sacar Nunca Porque están Escondidas Y ahora Bueno Caminar O sea Moverte De aquí Acá Con el auto No vale la pena Así que Vamos a hacer Un viaje rápido Y desde ahí Nos moveríamos La verdad Hasta el siguiente Punto Fíjense Tenemos Tanto Ese punto Como Ese punto No sé Donde ir Creo que Voy a ir Acá Cuidado Por acá Entonces Acá Hay Dos puntos Más Ahora van a salir Estos hijos de perra Ok No puedo dejar Que me peguen No No puedes dejar Que te ven Que no te matan Y fíjense Que aquí hay Otro Una locura Es por ahora No me han visto Y ojalá que no me vean Entonces Supuestamente Lo que me dice Lo que me dice Fíjense Que le pasó La bala No le hizo nada O sea La que tiré La bomba Así No le hizo nada Veamos 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 Entonces Tenemos El otro Que está allá O este Que está acá Entonces Podríamos Tal vez Viajar rápido Esas Esas serían Las dos Últimas Cosas Es bastante Abrumador Si lo veo Es muy poco Lo que me queda Dentro de este planeta Ojo No he dicho Que del juego Si Porque Del juego Me espero Cualquier cosa Pero Por fin Completar Otro planeta Más Es Aliviante Aliviador O sea Cuando llegas Y ves tanta mierda Y dices Conche tu madre ¿Dónde voy a partir? Y cuando ya está Finalizando Es como Que bueno Y de repente Llegas a otro planeta Y dices Oh la verga Demasiado Esto es lo que me ha pasado A mi Por lo menos Este es mi tercer planeta O sea No es tampoco Lo único raro Aquí Es el Norman I detect Above Normal Temperatures Aparte Y tal The Ambient Temperature Is Normal This Appears To Be The Thrust Catalyzer From Nora Ship Finalmente Vamos a volver a ella A unos Como Piratas Por decirlo así O carroñeros Como quieran llamarlos Por 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 agua Creo que fue Si no me equivoco Y No tenía como Llevarse Su nave Y no la quería Dejar botada Entonces Ya tengo que acabar El episodio Esto es lo último Que voy a hacer La verdad No estamos tan Tan lejos De ella Así que voy a poder Entregarle Esto ahora Era un agujero También Donde estaba Pero No era tan Tan grande Que mierda Me pasó No sé si vieron mi cara Pero Si vieron mi cara Si vieron mi cara Es como Dentro del agujero Aquí es Vamos a devolvérselo Y se acabó El episodio No fue fácil Cualquier cosa No fue fácil Feliz de que alguien Me apreció Bueno Voy a instalar esto Y estaré en mi camino Tengo mucho Dejado a cubrir Cuidado En el lado Claro No había pensado Eso Gracias por el Rescuer Pathfinder